El gerente general de Copeagri RL, Víctor Hugo Carranza, destacó resultados importantes en temas ambientales y donde se realizan esfuerzos por parte de esta cooperativa. También hay resultados importantes desde el punto de vista ambiental. El pago de servicios ambientales, la cooperativa se ha distinguido a través de los últimos años, en donde más de 400 millones de colones se han distribuido a diferentes personas. Asociados que participan de los proyectos que desarrollamos en ese sentido. Otro de los elementos que destacó Carranza son los programas nuevos que están impulsando en Copeagri RL, uno de ellos enfocados en la reactivación cafetalera con cerca de un millón de nuevas plantas. Se desarrolla con innovación y mucho éxito un programa nuevo que se ha llamado AgriFrag. Es un proyecto que busca este año llevar como mínimo un millón de plantas de almácigo de café a los productores para que podamos de esta manera iniciar un proceso de reactivación cafetalera en el cantón de Pérez Celedón, ya que hemos tenido variedades de café que han sido muy afectadas por enfermedades y plagas. Entonces, este proyecto a la par de un plan de asistencia técnica y un plan de financiamiento, pues esperamos que tenga un impacto muy importante en la actividad productiva del café. Otros esfuerzos se enfocan en el sector azucarero, con resultados interesantes luego de la Zafra 2019. Y de igual manera se continúa con un esfuerzo para la sostenibilidad y alcanzar productividades importantes en la industria azucarera, tanto en industria como en campo, porque recordemos que en el año 2008 la cooperativa, en ese sentido los asociados y la cooperativa misma habían tenido un impacto muy importante cuando la arroya naranja afectó prácticamente la mayoría de los cañales que teníamos en Pérez Celedón y Buenos Aires. Hoy tenemos otra realidad, hemos hecho una Zafra con mucha eficiencia, el ingenio ha sido el más eficiente del país y bueno, hay nuevos retos, hay nuevos retos asociados a lo que ya conversaba en términos de la diversificación. En esta cooperativa esperan seguir brindando variedad en sus negocios para el beneficio de los asociados y su enorme clientela.